Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión más de Cuarto Poder. Vamos a hablar a continuación de la elección para dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional. Es el instituto político donde emana el actual gobierno federal de cara a un proceso electoral que se le ha dado por llamar la madre de todas las elecciones. 15 gubernaturas estarán en juego el próximo primer domingo de junio del próximo año. Es morena, tiene un abanico de posibilidades, obviamente por ser el partido en el gobierno, de poder ser contendiente ante eso, ante el debilitamiento de otros institutos políticos aquí en el estado de Guanajuato, como es el PRI, como es el PRD, que estarán buscando más una lucha por la supervivencia que por contender realmente por ser ganadores en un proceso electoral, pues prácticamente la lucha se estaría traduciendo en dos partidos, Morena y el Partido Acción Nacional, en buena parte de estas 15 elecciones el próximo año. Sin embargo, Morena está apenas en el cambio de su dirigencia nacional. Para muchos está pasando tiempo, tiempo muy valioso para poder estructurar, para poder armar, para poder tener el escenario ideal para que ellos salgan a las calles cuando tenga que iniciar los procesos de campaña, como tenga uno que salir a las calles, porque muy probablemente con el tema de la pandemia salir a las calles será una situación muy, muy limitada. Eric, ¿cómo ves el tema de la elección de la dirigencia nacional de Morena? ¿Está a tiempo? ¿Se ha retrasado? ¿Qué se puede esperar? Porque al final de cuentas el tiempo aprema. Ya estamos ahorita dentro del proceso electoral, estamos dentro del tema de la conformación de alianzas, de coaliciones y el tiempo sigue corriendo de cara a una elección que será compleja. Pues hubiéramos querido, hubieran querido en Morena que se hubiera puesto orden desde el principio, pero lamentablemente hasta aquí llegamos y bueno, en momentos de la pandemia y con esta situación tan crítica, llegamos aquí y se tiene que cumplir la tarea ahí en el partido de Morena. Ah, ya el 5 de octubre se va a definir quién va a ser el próximo dirigente. Creo que hay dos perfilados ya cantados para ganar esta dirigencia. El dirigente seguramente será Mario Delgado y la secretaria general va a ser Citlaly. Entonces, yo creo que esa va a ser la fórmula y va a quedar, bueno, yo creo que un pacto político de un cuadro muy interesante entre lo que representaba esta propuesta de Porfirio Muñoz Ledo junto a Citlaly y Mario Delgado con Donaghi. Pero ellos dos van a unir estas dos fuerzas y creo que van a levantar una perspectiva y una directriz muy importante en el partido que llevará, yo creo, llegará a tiempo a combatir y a presentarse como una carta fuerte en el proceso electoral del 2021. Héctor, ¿cómo ves tú? Especialmente el tema de la participación de Porfirio Muñoz Ledo, alguien a que a lo mejor pudieras estar ya pensando en que está, lo mejor sería pues de optar por terminar su proceso en la legislatura, pero a final de cuentas también hay algo ahí de ambición que lo mueve por ser el primer político en la historia en dirigir tres partidos políticos distintos, ¿no? Así es, bueno, Porfirio Muñoz Ledo le criticaban mucho, ¿no? Decían que era un hombre de partido, pero que era un hombre del sistema, pero él decía que no, que él es un hombre de Estado, ¿no? Que es algo totalmente distinto y que por eso precisamente eso le ha permitido pasar del PRI al PRD y luego de haber estado embajador con Vicente Fox, me parece que ante las Naciones Unidas, si no me equivoco, y ahora tratar de pretender dirigir al Movimiento Regeneración Nacional. Mira, a mí me parece interesante, Porfirio Muñoz Ledo de tener cerca de 86 años, pero me parece interesante porque ha sido una de las muy pocas voces críticas al interior del Movimiento Regeneración Nacional que si algo lo ha caracterizado es el servilismo, la salamería y la lambisconería que tienen, no todos sus miembros, no todos sus miembros, aclaro, pero sí buena parte con el presidente de la República. Y si un partido político se dice fuerte, se dice bien estructurado y tiene una visión de futuro, tiene que tener autocrítica. La autocrítica es fundamental. Y en Morena, pues parece ser que todo mundo está tratando desde el partido o desde el gobierno federal, pues de agradar a lo que, de agradar al presidente de la República, sin importar que los comentarios o las políticas públicas que estén implementando, pues no tengan ningún sustento. En el caso de los comentarios, pues a veces han sido lamentables. Pero así como Porfirio, también hay una voz no tan, de tanta edad, la de Gibran, también es otra voz disidente, que bueno, no se mide mucho en el hecho de poder señalar lo que no le parece dentro del partido. Es cierto, es cierto y vendrá a Zelaya próximamente, estará aquí en Zelaya. Me parece que es una carta interesante. Yo creo que hace poco leí que a Gibran Ramírez no le faltaba capacidad, pero le sobraba soberbia, porque en muchas ocasiones los que hemos tenido la oportunidad de ver sus análisis, sus comentarios, sí denota de alguien que se siente superior a los demás, sus demás interlocutores, pero indudablemente es una parte, es perdón, un prospecto interesante del partido, que si bien yo creo y coincido con Eric, me parece que el que va a llegar es Mario Delgado, yo creo que a Gibran Ramírez no habría que perderle de vista en los próximos años. Sí, yo también considero que no le va a alcanzar para este, pero pudiera ser, convertirse en algún buen representante de la izquierda a donde camine la izquierda en los próximos años, ¿no? Pues es que Gibran sale de la comentocracia, no verdaderamente de algún cuadro político, sale ahí de sus grandes colaboraciones con Grupo Televisa, en Foro TV, en Noticieros Televisa, pero verdadera, pues cuál es la labor política antes. Él dice que estuvo ahí en las filas desde muy joven apoyando que López Obrador llegara a la presidencia de la República, pero verdaderamente él toma una relevancia y toma un liderazgo desde el reflector que le da Grupo Televisa. Muchos dicen que esta elección va a terminar donde empezó, en los tribunales. ¿Qué de cierto ves tú en esto? Yo creo que puede haber, ese escenario se puede presentar, Víctor, me parece, si el presidente de la República no pone orden. Me parece que el presidente de la República hasta ahora realmente no ha metido las manos en el proceso interno, ha dejado que Morena camine. Eso me parece que ha sido democráticamente lo adecuado, pero me parece que pragmáticamente lo inadecuado, porque hay tantas tribus al interior de Morena, hay tantos movimientos, hay tantas ideologías que se están dando con todo unos con otros. Y están prohibidas las corrientes. Sí, pero sabemos que de facto existen y ahí están y dan agua para su molino. Entonces, si el presidente de la República no mete la mano, por supuesto, estoy convencido de que va a terminar en los tribunales. Hay cincuenta y tantos aspirantes a la dirigencia de Morena, es increíble. Yo estaba pensando justamente en eso, pero a mí me parece que no, porque el INE toma orden, después del desorden que ve en Morena, el INE es el que acata verdaderamente poner una directriz de cómo va a funcionar. Hacen una asamblea y por unanimidad eligen a Ramírez Cuellar. Y después el tribunal decide que va a haber una consulta a la población por vía telefónica para elegir al próximo dirigente. Entonces, ya está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está el INE y además, quien respalda al señor Mario Delgado, son las grandes fuerzas políticas ya en la función en las cámaras legislativas. De acuerdo, pero así como conocemos el comportamiento de las tribus de Morena, ¿tú crees que le va a importar lo que dijo el INE o lo que estableció el tribunal? ¿Les va a importar un carajo? Sí, pero ya son las máximas autoridades. Sí, pero no creo que les hagan... Digo, llevan mandando al diablo las instituciones desde hace... No, mira, pero ellos aceptaron participar en este proceso bajo esas normas, bajo esos reglamentos. Entonces, no les va a quedar de otra... Van a poder hacer berrinche... Pero no llega hasta el tribunal, desde tu punto de vista. Pero yo pienso que no la van a echar para atrás. Porque si llega al tribunal... ¿Sabes por qué no la van a poder echar para atrás? Porque va a ganar un miembro, Citlaly Hernández, de Porfirio Muñoz Ledo. Y por el otro lado, Mario Delgado. O sea, que es una unión de las... Exactamente. Entonces, ya es así como el gran consenso de Morena. Pero si se fuera a tribunales, vamos a suponer que se fuera a tribunales, y que no acabara bien la situación, ¿qué tanta carnita tendría la oposición para decir, Morena vive con el ADN del PRD? Tendría muchísima carnita, pero aquí yo creo que la oposición hasta ahorita no ha sido... ¿No aprovecha la carnita? Nada, nada de la carnita. Morena tiene problemas, los otros cuates, verdaderamente. Entonces, yo creo que la carnita ahí va a estar, pero va a depender de la oposición capitalizar, y la verdad, no auguro que la oposición lo pueda... Aproveche esa oportunidad que les pudiera... Así es. Como ha pasado en muchas cosas, ¿no? Se van a veces por otros temas mucho más ligeros, y verdaderamente... La verdadera carnita, ahí la dejan. Ahí la dejan y se pasa a desaparecer. ¿Tú crees que se corre ese riesgo de que se manifieste ese ADN PRDista ahora en Morena? Bueno, ya se ha manifestado. Muchos grandes políticos de Morena han dicho, basta de la PRDización que ocurre en este partido. No podemos dejar que siga por ese camino. Tenemos que detenerlo, tenemos que frenarlo. Y me parece que esto que va a suceder, esta fórmula ciclal y Mario, va a poder frenar ello, y va a poder, ahora sí, demarcar orden. Bien. Hablabas, hablabas hace un momentito de la intervención del presidente, pero el presidente también ha dicho, ha dejado entender como que, bueno, pues en un momento en Morena se siguen haciendo bolas, agarren sus cosas, yo agarro mis cosas y me voy. Y a final de cuentas, Morena es hoy Morena, no por Morena, es hoy Morena por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ven? Ya en el 2021 creo que el tema ya está zanjado, pase lo que pase. Pero para el 2024, si estas pugnas se siguen repitiendo, verían en el panorama que en un momento dado Andrés Manuel, pues yo ya me voy en el 2024, ahí se ven. Ahí se molas. ¿Sí lo ven en el panorama? Bueno, pues yo creo que es parte de que hay personas responsables que están tomando liderazgo en el partido. Marcelo Ebrard, que se habla mucho de su apoyo a Mario Delgado. Y el signo más contundente del triunfo de Mario Delgado es que Tatiana Cloutier se pronuncia en favor de Mario Delgado. Dicen que en la 4T tienes que estar a favor, tienes que estar con las 13. Marcelo, con Monreal y con Mario. Y Marcelo y Monreal se llevan muy bien con Mario. Pero hay dos personajes centrales también en la 4T. Alfonso Romo y Tatiana Cloutier. Y Tatiana Cloutier se ha pronunciado por Mario Delgado. Yo creo que no sería descabellado que el presidente de la república abandonara a Morena en el 2024, porque creo que cerraría con esta imagen de santidad que le encanta al presidente de la república. Eso pudiera ser. Yo formé este gran movimiento, yo lo puse al servicio del país. Y ustedes lo echaron a perder. Ustedes lo echaron a perder, yo ya cumplí. Yo ya me voy. ¿No? Yo no pienso que va a ocurrir eso, porque es más apremiante la necesidad del país por salir adelante que verdaderamente estar dejando a un partido político que sirve justamente para ese cambio, esa transformación, dejarlo en el olvido y dejarlo morir. Bien, es tiempo de un nuevo corte. Después del corte cerramos, porque también tenemos el tema, un tema que estará vigente en esta semana, que es el juicio a los expresidentes de la república. Vamos a la pausa. Regresamos a Cuarto Poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!